Tengo el espacio carente, que ocuparía tu abrazo, si se nos quiera el caso, vernos lejos de la gente. Tengo la vida en mi boca, que no la pienses, que a mi no me importa pensar, yo imposible detener. Pero si el día no me encuentras, que a mi no me importa, yo te guardo un poquito de fe, para que no solo siente. Pero si el día no me encuentras, que a mi no me importa, yo te guardo un poquito de fe, para que no solo siente. Y el día no me encuentras, que a mi no me encuentras, que a mi no me encuentras. ¡Suscríbete al canal! 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 No siempre fue así. Hace 100 años, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pese quérene feelfele no te Treasureл? Esta audiencia se intentaba апardimento. antes de chiquita, hacía bullying porque era en las calles y decidí en las calles cuando practiqué, o sea, era una parte bien ocomónica y él échame la mano y eso que usaba era yo siempre, como, bullying, como de escuela y así. El día de hoy, que así lo hice del metro al Metropolitano, que ya sé por todos los bajones y canté todos los niños y luego llegar aquí, fue como, valió la pena hacer auténtico, aunque lo que más te critiquen, te sigues siendo tú mismo. Yo creo que en México deberíamos apoyarnos entre todos y si saltamos a uno primero, a pegar una puerta para los demás. Y yo creo, como mi compañero, que lo admiro también mucho, no importa lo que los demás siempre y cuando lo que te acerques, lo que quieras, pero lo que te acerques, yo toco el piano, desde allá, gracias muchas gracias y quiero, nada más, llevar el mensaje a lo que, gracias de mi presión. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.